Hace una cosa... No, tengo el cojo todavía puesto. ¿Qué es eso? El pantalón. ¿Qué ha pasado? Que no le han quitado lo de seguridad del pantalón. Llevanla, levánla a la ropa. Espérate. No, dejá. Llevanla. Me lo robé, capa, boludo. Lo afanó. Me lo chorizó. Afanaste de la tienda, del negocio. No me lo robé, no me lo robé. Oye, pero... Es verdad que no te están pagando tanto, la verdad. No, pero sabés que ahora que me acuerdo fui a buscar unas cosas para la tienda para ponerme lindo. Sí. Y cuando salí hizo mucho pipipi, pero yo... Me dijeron, anda, anda. Pero no me encuentro que era esto. El volante es un quilombo. ¿Qué pasa volante? El alcento, el choto, no le entendía nada. Te arlo porque no sé qué mierda había fallado. Entonces cuando le vean... ¿Quién fue el hijo de puta que te... Te tiran así, tenés el cuello que se va a la mierda. ¿Quién es un hombre de miro? Cuando... Fernando tiene un cuello de la puta madre. Tiene un cuello. Y ahora le da igual todo. Imagínate en el colegio, boludo. Me querían arrastrar. Hace una cosa. No, tengo el pozo todavía puesto. ¿Qué es eso? El pantalón. ¿Qué ha pasado? Que no le han quitado lo de seguridad del pantalón. Levanta. Levanta a la ruta. No, dejá. Levanta. ¡No, no, 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 no. ¡No afanó! ¿Me lo chorí? Pero... ¡Afanaste de la tienda, del negocio! No me lo robé, no me lo robé. Oye, pero es verdad que no te están pagando tanto, la verdad, fíjate. No, pero ¿sabés que ahora que me acuerdo fui a buscar unas cosas para la tienda para ponerme lindo? Sí. Y cuando salí hizo mucho pipipipi, pero yo... Me dijeron, anda, anda. Pero no me di cuenta que era esto, broma.